Es momento de visitar el Cementerio de Hierro y dar nuestro respeto a 5 ejercicios que pertenecen ahí. Y al mismo tiempo, inclinar la cabeza en un momento de silencio a todos los que se lastimaron haciéndolos. Hoy es momento de cambiar eso de una vez por todas. ¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de AthleanX.com. Acompáñenme a visitar el Cementerio de Hierro. Vamos a desenterrar 5 de los peores ejercicios que podrían estar haciendo. ¿Qué es lo que yo llamo peor? Primero que nada, como terapeuta físico y entrenador profesional, tengo que juzgar los méritos de un ejercicio en la proporción riesgo-beneficio. A lo que me refiero es que, si tengo atletas como lanzadores, mariscales de campo, una sobrecarga a la parte de arriba no es la mejor opción de ejercicio para mí, especialmente cuando sé que tengo mejores opciones, ¿verdad? Una mala repetición puede terminar una carrera. Considerando que no todos los que ven mi canal son atletas profesionales, todavía tengo que darles razones del por qué siento que estas no son las mejores opciones para ti, incluso si solo estás buscando crecimiento estético, incluso si solo quieres lucir mejor, ¿ok? Entonces, lo que quiero hacer es mostrarte 5 de ellos y darte mis razones del por qué no siento que sean las mejores opciones y dejarte decidir. No puedo empezar esta discusión sin hablar de los flies. La controversia puede comenzar ahora. Chicos, ¿saben lo que pienso de este ejercicio? Sabemos que muchos argumentan que haciendo flies de pecho incrementa el estiramiento del pecho. Simplemente falso, porque sabemos que la inserción del origen del pecho no actúa así. Sabemos que, de hecho, podemos sentir dónde está. Pones tu mano en la parte alta del pecho y puedes sentir dónde se inserta con tu brazo. Básicamente, cuando estamos aquí o aquí, una vez que llegamos al final de lo que sería un press de banco, este es el máximo estiramiento que vamos a tener en el pecho. Así que si abrimos el brazo más allá, eso no hace nada. No agrega más estiramiento al músculo. Lo que estamos sintiendo es, es el estiramiento en el músculo coracobrachial, que va de aquí a aquí. Ahora vemos que si el brazo viaja más allá, eso incrementa el estiramiento en ese músculo. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Flies de pecho o fly de coracobrachial? Si abrimos el brazo e incrementamos la carga y la longitud de palanca, eso puede potencialmente causar una mala repetición, una mala sobrecarga y causar un desgarre en el pecho. Si lo hacen por la aburción, hay mejores opciones. De hecho, ¿por qué no nos ponemos de pie como lo hacemos en ATHLEANX? Y hacemos algo como el crossover 3D en cable. Ese es el número uno. Ahora vamos con los hombros. Número dos, el press de hombro por detrás. Sabemos que hay muchas maneras de levantar una barra por encima de la cabeza. Les digo que hay una mejor manera, especialmente velando por la salud de nuestros hombros, en la proporción riesgo-beneficio. Sabemos que cualquier forma que levantemos esa barra por encima de la cabeza va a sobrecargar esos hombros, pero el plano en el que lo estemos haciendo puede hacer toda la diferencia. Cuando hablamos de este ejercicio, mi problema con él es que estamos empujando en un plano anormal cuando consideramos la orientación de los hombros en la articulación. La articulación glenohumeral, que es nuestra articulación esférica, tiene un ángulo hacia adelante, así. Entonces, básicamente, si la articulación esférica se mueve así, el plano natural de movimiento es ligeramente por delante de nosotros, ligeramente en esta dirección. Si vamos hacia atrás, no solo estamos causando rotación anormal de la articulación esférica, sino también incrementamos el riesgo de choque. La razón de eso es, como les muestro, básicamente tenemos nuestra articulación esférica así. Si tomamos la esfera y la movemos hacia arriba en el plano correcto, ven que rota dentro de la cavidad con mucho espacio para llegar hasta arriba. Si tenemos el brazo más allá, así, es difícil de demostrar, pero básicamente el brazo va en esta dirección. Si lo tenemos ahí, porque la cavidad es redonda, empezamos a golpear la porción lateral de la cavidad inmediatamente, mientras va hacia arriba, y eso causa choque. Segundo, cuando ponemos los brazos por delante y empujamos hacia arriba, activamos un buen balance entre los trapecios superiores y el cerrato anterior. Lo que eso hace es causar que los trapecios superiores jalen en esta dirección y el cerrato en esa dirección así. Nuestro homóplato se vuelque y al hacer eso, incrementamos la cantidad de espacio para la cabeza clenohumeral. Así que, hay muchas razones por las que no queremos estar levantando aquí atrás, y es igual de bueno tener los codos al frente y levantar. Siguiente, el jalón vertical. Siguiendo con los hombros y con un concepto que cubrí a profundidad en otro video. Este es uno de los peores ejercicios para los hombros, especialmente porque tenemos tantas buenas opciones más, y pequeños ajustes pueden llevar a grandes y positivos cambios. El problema que tengo con este ejercicio es la naturaleza propia del ejercicio. Nos pone en una posición de choque. Yo como terapeuta físico, si llegaras a mi clínica y te hiciera una prueba en los hombros, pondría tus brazos en esta posición. Literalmente así, y empujaría hacia abajo. Justo aquí. Esa es la posición exacta del jalón vertical, y no me importa qué tan abierto agarras la barra. Si la agarras así, el peso va a empujar hacia abajo, y tú estás tratando de levantar tus codos arriba. Esa es una prueba de provocación de choque. No queremos estar haciendo pruebas de provocación de choque en cada repetición. Lo único que van a hacer es provocarse un choque, si es que no tienen uno ya. Puede que argumenten que han estado haciendo el jalón vertical por años, y que es un gran ejercicio del hombro con el que nunca han tenido problemas, solo porque no hayan tenido problemas, no significa que no tendrán problemas cualquier día o repetición. Son ese tipo de cosas donde sobrecargas de forma regular lo que lleva a una ruptura de las estructuras dentro de los hombros. Entonces, ese fue el número tres, y creo firmemente que pertenece al cementerio. Número cuatro, el buenos días. Puede que pienses que este ejercicio ya estaba en el cementerio hace tiempo, porque no ves a mucha gente haciéndolo ya. ¿La razón? Probablemente mucha gente se lastimó haciéndolo. Esto es lo irónico del ejercicio. Yo de hecho considero que es un buen ejercicio en términos del patrón de movimiento que requiere que hagas. Sin embargo, encuentro que muchas personas carecen de la extensión torácica necesaria para hacer correctamente este ejercicio. Como pueden ver, como demuestro aquí, tengo un ángulo adecuado en la cintura, lo que me pone en una posición segura. No es una rotación hacia adelante en la cintura que pueda comprometer mi espalda baja. De hecho, estoy permitiendo que mi cadera absorba la mayoría de esa energía para hacer esto correctamente. El problema es que la extensión torácica es un requerimiento aquí, y es una de las áreas en las que estamos más limitados. Para hombres que trabajan sentados en un escritorio o quien haga su trabajo frente a nosotros, la extensión torácica se convierte en un problema. Cuando no puedes tener una extensión torácica adecuada, toda esa fuerza se traslada hacia arriba y abajo del área afectada. En su mayoría, como en este caso, al área lumbar y la espina dorsal, y empiezan los problemas. Hay varias formas de fortalecer la espina y el área lumbar sin someternos a un ejercicio que la mayoría de nosotros no estamos hechos para hacer. Por último, el número 5, extensión de piernas, o extinción de piernas, como me gusta llamarlo. Chicos, este pertenece al cementerio. Hay tantas mejores y funcionales maneras de fortalecer nuestros cuadríceps y piernas que este ejercicio. Tantas razones por las que tenemos una fuerte presión contra nuestras rodillas. Tenemos tensión constante en nuestro ligamento anterior cruzado. Mala idea. Tenemos una imbalanza de activación entre el músculo vasto medial y el recto femoral. Esa es una situación que provoca problemas en el tendón retuliano casi todo el tiempo, y es provocado porque favorece más activación del recto femoral que del vasto medial. Tampoco tiene co-contracción para los tendones de la corva, al menos no tanto como si lo hiciéramos plantados en el suelo. Así que, hay tantas razones para reemplazar esto. No queremos hacer algo que cause con el tiempo una lesión, incluso si no te está causando problemas en el momento. ¿Por qué arriesgarse cuando tienes mejores opciones? Y ese es el punto, chicos. Trazamos el programa en ATHLEANX con varias formas de hacer las cosas que estos ejercicios lo permiten. No les diría que desechen estos ejercicios y no reemplazarlos con algo más eficaz y ciertamente más benéfico en ese porcentaje de riesgo-beneficio, ¿verdad? Riesgo bajo, alta recompensa. Eso es lo que es, y eso es lo que aporto a mi programa como terapeuta físico a ustedes que ven mi canal todo el tiempo. Vamos a otro nivel, no solo es enseñar ejercicios increíbles. Se trata de poner la ciencia al servicio de la fortaleza y creo que esa es la fortaleza de nuestro canal. Así que, amigos, si no lo han hecho todavía y quieren empezar a entrenar inteligentemente y más fuerte porque de seguro los va a exprimir, asegúrense de ir a ATHLEANX.com ahora y obtengan nuestro entrenamiento de 90 días y vean lo que es entrenar como un atleta. Incluso si no te están pagando para hacer uno, necesitas ser tan funcionalmente fuerte y transferible como puedas y aplicarlo a todo lo que quieras hacer, ya sea jugar algún deporte o jugar el juego de la vida. Así que, vayan a ATHLEANX.com ahora, déjenme saber si encontraron este video útil, por supuesto, déjenme saber de otros ejercicios con los que hayan tenido malas experiencias y veamos si los podemos en el cementerio también. Gracias, amigos, nos vemos aquí después con otro video. ¡Gracias!